El Ministerio de Agricultura y Ganadería trabaja de la mano con diferentes productores, entre ellos los de hortalizas, a quienes están ayudando con la construcción de invernaderos. Se seleccionaron 13 quienes están ubicados en diferentes distritos del cantón de Pérez Celedón. Las obras iniciaron en diciembre de 2022. Es el proyecto de invernaderos, que tenemos ahorita 13 invernaderos, que ya se empezaron a construir en diciembre y que esperemos que entre enero y febrero se termine la construcción. Son invernaderos de gente que ya tiene una actividad productiva, principalmente hortalizas, que tienen procesos de comercialización, que tienen toda la parte legal debidamente establecida, inscritos en hacienda, trámites municipales, permisos de, en este caso si son orgánicos, certificaciones orgánicas y todos esos procesos lo que se quiere es fortalecer la actividad de producción. Hortícola. Y esos productores están distribuidos en todo el cantón, entre San Pedro, Rivas, Río Nuevo, aquí San Isidro, Páramo. Entonces todos estos productores son 13 y la idea es ver cómo se establece todo un procedimiento de comercialización de esos proyectos, de lo que produzcan los proyectos, pero ya en su mayoría ya tienen todos, que venden en la feria, que venden en el supermercado X, que tienen ya contratos establecidos, o sea no estamos partiendo de cero, igual los cítricos no partimos de cero, aguacate no estamos partiendo de cero y de hortalizas vamos para adelante con ellos. Se les ayuda con la construcción de los invernaderos y a otros también con insumos. Es infraestructura, es la construcción de un invernadero que puede andar costando unos 4 millones de colones y a algunos se les otorgó insumos que se les dio a unos el año pasado y este año se les va a entregar insumos, principalmente enmiendas como carbonato de calcio, como cal, carbonato, como abonos orgánicos y cosas de esas que les permiten a ellos mejorar su actividad productiva. También de la mano con otras instituciones del sector agro, están apoyando un proyecto de cítricos en San Jerónimo de San Pedro. Se trata de 14 productores de la Asociación de Productores Chiripó. Es muy importante pensar que nosotros tenemos unos proyectos de cítricos en el cantón, también con apoyo con recursos de INDER, asistencia técnica del MAC y también con algunos otros entes importantes que nosotros tenemos a la par, como es el Comité Sectorial Agropecuario Cantonal. También está la Oficina Agromunicipal que nos apoya mucho en todos estos proyectos. Entonces tenemos un proyecto de cítricos en el sector de San Jerónimo, que también el año pasado se les entregó equipo, maquinaria e insumos. Bueno, son 14 productores que están en la Asociación de Productores El Chiripó, en San Jerónimo de San Pedro, que son productores que comercializan directamente en supermercados Unidos y que llevan el producto a hortifruti y ellos posteriormente hortifruti los distribuye a nivel nacional. Tal vez unas 20, 30 hectáreas principalmente mandarina y algunos otros limones, por ejemplo el limón mesino, también algunas naranjas, ellos también están acopiando banano, están comercializando ese tipo de productos, pero financiado económicamente a esos productores con recursos de INDER son unos 14 productores que tienen equipo, maquinaria e insumos que se les otorgó el año pasado. ¿Una inversión de cuánto? Son como 36 millones de colones para esos productores. Asimismo con los productores de aguacate de la parte alta del cantón. E igual en productores de aguacate, principalmente en la zona alta de Pérez de León, hablemos de Buenavista, hablemos de La Piedra, hablemos de Jardín, de División, hay unos productores de herradura y principalmente se está apostando a aguacate de altura y ellos también se les otorgó equipo, maquinaria e insumos para que ellos puedan mejorar. Todo esto es en fortalecimiento de la actividad, cítricos, aguacate y tenemos ahorita pendiente lo que es Nama Ganadería, que eso vendría para el 2023. Esos son algunos de los proyectos que se están trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!